Jejeje chicos, aquí la de un nuevo capítulo de The World Ends with you Estamos de vuelta con nuestro amiguito super cool que está haciendo así con el brazo como si se lo hubiera caer Y no me acuerdo que estábamos haciendo, creo que estábamos buscando a la señora esta loca O sea, no señora loca, quiero decir a la tipa esta que nos retó La bicha esta, coño de la madre ¿Qué es esto? Es un condón, parece un collar de perro De mi perro que ya para Ese collar que llevaba 7-7 de puesto, se lo violaron, ¿eh? Entonces, ¿qué hace aquí? Dios, Java, please Please, Java, ¿qué has hecho? Sigo grabando, Java, please, ¿por qué haces eso? Y ya, le he borrado ¿Qué? ¡Sí! Esa sucia tramposa, ¿por qué no es sucia perra? Es lo que quieres decir ¿Cómo he podido hacer algo así? ¿Dónde estás? Se va a enterar Atento, aquí dentro hay algo Aquí dentro de mis pantalones Ruidos La encontraremos Pero tenemos que ocuparnos de esto ¿Tiene risa de bicha malvada de estas del aro? Qué gran explicación doy, pero parece una risa de esas A ver Murcianaguitos ¿Por qué? Yo estoy tan oscura ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? No veo nada ¡Sí, sí, sí! ¡Uff! Pura suerte, nunca lo he hecho ¡Ey! Mira lo que les ha salido en esta pantalla Un murciélago puto ¿Neku? ¿Hola? ¿Neku? ¿Neku se quedó paralizado? Se supone que... Ahí está, ahí está, ahí está Está cargando Toma Tú tomate Mi perro está jodiendo ahorita mismo ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Muérete, muérete, muérete ¡Eh! ¿Por qué no le hago nada? Ah, es que se puso oscuro toda otra vez Tengo que iluminar A ver A ver Mente para allá ¡Noop! 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 No me tengo que... Ok, sí, sí, me tocas Quizás me tocas un poquito ¡Iluminación! ¡Ven a mí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Déjate tocar un poquito! Ah, es que lo dejo como cieguito Y pues queda así en plan ¡Neeh! ¿Por qué me tocas? Mi perro está jodiendo mucho Así que Voy a tener que poner pausa Para poder Pues dejar que... Espérense Espérenme un momentito A ver Ay, Dios mío No puede ser que desde tan, tan temprano del video Ya me esté interrumpiendo Mi perro Por Dios Es que la Dilla No es mío Pero bueno Está aquí A ver, muérete Pájaro asqueroso Pájaro murciélago Pikachu Lo que seas Es muy amarillo para ser un murciélago Que acabo de matar ¡Ah! ¿Ya lo maté? Parece que está Dilla evolucionando Lo maté ¿Por qué estos fuegos aquí? A ver ¿Eh? Dios mío Rango estrella Desde cuánto tanta habilidad con las manos en este juego Dibujo un círculo en un lugar vacío Para que hay que que un meteorito ¡Ah! Dios mío Soy el dios del meteorito No sé qué acabo de decir Quise decir que era dios del tiempo Pero bueno Jejeje Muéstate, carayero Está aquí En alguna parte Sigue buscando ¿Se acabó el día? Faltan seis días Estilo Capirro cerrado ¿Qué? ¿Cama? Ya me entero Me acabo de perder A ver Ok Listo Listo Está guardado Ahora faltan cinco Estamos cada vez más cerca A ver ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Narujo 2? ¿Cómo es que se llamaba este? Dara No me acuerdo ya ¿El cruce? Pero si ahora estábamos sin is Tú Ah, yo pensé que Íbamos a seguir Donde nos quedamos ¿Nos hemos dado de vuelta Al punto de partida? Vamos tío Tenemos que volver Espera ¿A qué? ¿A qué espero? Sabemos dónde está Sabemos dónde estaba Neko tiene su punto No seas estúpido Y no vayas a correr Me siento Pero no lo encontramos Sí Hemos buscado de arriba abajo Pero No tenemos pruebas De que realmente Estuviera allí Tú lo vesterrice De nosotros Eso no es una prueba Beat Por favor No seas estúpido Puede que todo Fue un ventaje Vamos a mirar En otros lugares Tenemos el pin Llave de 777 ¿No? El número Hay que buscar con cuidado Bueno Vale Pero estamos a día 3 Tú No me queda mucho tiempo Qué mal tío Ay Esta gente siempre Tan apurada ¿Por qué no Yo te formo más fácil Se ir de esta? Mira Ahí están Esa es la bicha asquerosa Que se moja todo Cuando vea la que me mostré A ver ¿Tú qué quieres? Tú ¿Quién va? Ya sabes quién es ¿Por qué preguntas? Veo que te han puesto En tu sitio novato No debería llamarte Jubilato Ve No me la calo La pelo rosa Te va a Te va a romper el culito ¿Qué quieres pelo rosa? ¿Eh? A mi pelo No lo emociones Es que el tuyo Su pelo es amarillo Uy Dios mío Qué malote Acaba de salir La vasta ¿Vienes a eliminarnos? Si has venido a hacerlo Ya tardas Tenemos Prisa tú Ah sí Pues me da igual Yo lo que quiera Con ustedes ¿No quieres esto? No me dejes el pin De Sider animalito ¿Qué tiene este pinche animalito? Que tanto lo quiere el bicho este Ese pin La gemma me lo ha dejado Me ha hecho Que me sustituya Durante un día Uy Dios mío Ya está Dios mío Ha liberado el Kraken Desde su entrepierna La gemma ha hecho Que todo el mundo Esté condenado Tú Trae pa' acá eso Espérate Esta es tu cuota No lo puedes tener Hasta que ganes el juego Ah Cierto Maldita sea Y otra vez Hacemos un juego extra No me gusta esa cara De perversa Mientras lo dices Si terminas mi misión Te volveré el pin Y te haré otra cosa más ¿Más en serio tú? O sea Del todo Si soy yo el GM Tienes mi palabra A ver ¿Cuál es tu jueguito? Y por supuesto Nunca intentarías engañarnos Por supuesto Neku Por favor Estás viendo la cara De esta mujer Tienes que confiar en ella ¿Qué? Vamos ¿Crees que es un truco? Para nada Entonces destruiré este pin No Ahora me creís Esta es nuestra misión A ver Vamos a jugar El Ripper Sport 4 Los Rippers tienen sport Así como tipo limpiadas Achas Achas ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Tenéis 60 minutos Fallad Y bueno No ha sido una representante oficial Así que no puedo borrarlos Entonces ¿Por qué crees Que te vamos a hacer caso? Porque tengo el pin En la mano No puedo borrarte Pero puedo borrar este pin ¡Qué rastrera! Oh Es lo que hay Y se ríe como una psicópata Ahí ¡Ay! ¡Qué gracioso! Dios mío ¿Horas preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Qué tenemos que hacer? Mierda ¡Vuelve aquí! ¡Vuelvelo rosa! Pelí rosa Lo que tú quieras Esto podría ser nuestro golpe de suerte Si la derrotamos Encontraremos a Auténtica gm Perdón que me hago Sí, supongo Necesitamos a la cara A la cara De trioto Porque ahora somos así como tonta Si logramos Que nos lo vuelva el pin Tú Vamos a por la pelirrosa Dios mío Mi lengua Vamos a por la pelirrosa Hacemos esta misión ¿Dónde tenemos que ir? Voy a quedar mi hijita Para que me hable Así pasa en la vida real Tú tienes que quedarte parado Para que tus amigos te hablen Si no, no Estamos perdiendo el tiempo Tío Acabamos la misión Vamos ya ¿A dónde? ¿A dónde? Me quería mover No quería hablar contigo Esqueroso ¿A dónde vamos? Eh, esto ¿Cuál es el objetivo De la misión de hoy? ¿No estamos escuchando tú? Creo que ¿Qué es el Reaper Sport 4? No No me enteré Por el estornudo Que has pegado Dios, lo que hay La misión de hoy es No lo sabes Lo sé Cascos Solo dejamos un segundo No lo sabes Reaper Sport Ja, ja Reaper Sport 4 No Sport Ahora sí lo sabes No, no es como Te haces el estúpido Vale, Sport Bien El RC1 Es la ruleta rusa El RC2 Es el escondite El RC4 Debe de ser ¿Y el 3? ¿Qué debería ser? Aquí se hace un momento Dejar el Reaper Creeper Reaper Creeper Es una opción De este juego En Minecraft Ah sí Reaper Creeper Eso es lo que es El RC4 No me digas Que es el jueguito De Te lo acabas de inventar No es verdad Yo era un Reaper Tú fuiste Reaper Por una semana No me jodas Yo controlo Vale, entonces ¿Cómo funciona El RC4 Reaper Creeper? Bueno Tienes que actuar Como los Reaper Meterte en las cabezas De las personas Y esas cosas ¿Estás seguro? Eh, yo era un Reaper No confío en ti Yo controlo Vale, Cascos Busquemos a alguien Con el que creepear El nuevo del Creeper Tú creepeas Yo creepeo Nosotros creepeamos ¿Qué tal es que acaba de pasar? No, ese no es material Para creeps Para creepear Uy, Dios mío Uy, Dios mío Dios mío Cuánta gente Yo me voy para acá Dios Cascos, ¿dónde vas? Tenemos que creepear Con ese tipo de allí Ok, ya Se me olvidó El de la esquina de aquí Siempre está aquí El pobre Listo para ser creepeado Mmm Desde que descubrí Reaper Creeper He dejado de tomar Mis decisiones Demasiadas Tampoco puedo quejarme Le debo gran parte De mi éxito A una cosa de la suerte Oh, Dios mío Pero aún así No encuentro No me encuentro a gusto Ajá, ¿y ahora qué hago? Que no lo va a hacer Me espalda en él ¿Debería seguir confiando en esto? Confía Por supuesto Voy a preguntar Por supuesto Lo malo Ay, Dios Esta gente Otra cosa No sería un final Tigno A ver, ¿qué preguntas? ¿Debería continuar? ¿Sí o no? Sí, viejo Más bien Yo no lo hago muy bien Confiando en esto Para tomar sus decisiones Pero si tú lo dices Creeper 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 ¿Qué hago? Creeper Tengo que dejar de marear la perdiz ¿Puedes creepear de una vez? Deja de dudar, viejo Date prisa y pregunta Seguro que tenemos que hacer esto No, no, no lo tenemos que hacer Reaper Sport 4 No, es Sport Es Sport Yo era un Reaper tú Créeme, cascos Ahora vamos a conseguir que ese tío ¿Eh? ¿Dónde ha ido? ¿Está aquí? Está aquí Míralo Está a la de ti Volteate Suspiro Ah, perdón No fastidio Lo vamos a perder Como las balas, cascos Como las balas Tengo que enfriar a mi compañero Yo no lo confiaría ¿Dónde se fue? Estaba aquí hace un momento No puedo ser tan veloz Estúpido No está aquí, ¿verdad? Mirazo del viejo ¿Crees que ha pasado por aquí? Ítupido ¿Por qué no le puedo preguntar qué es? Ah, no era esa ¿Qué estás haciendo? Eh, cascos Céntrate El tío no está aquí Tenemos que buscar en otra parte Ok, a lo mejor está Ya te tengo, traidor Uy No podemos volver Ay, Dios Ay, Dios Otra vez esto Dios mío Es que Espérate Déjame sacar mi lápiz Eh, mira Tiene un Nainetales Un Nainetales Shini Porque es verde No No, pero en serio ¿Qué le pasa a ese Nainetales? ¿Por qué va así como Y de repente se vuelve dragón? ¿Qué coño? ¿Qué carajo? Fuera de aquí Eh Nainetales se transforma Ah, ah, ah What the fuck Acaba de pasar con Nainetales Que va de un lado a otro Como si fuera un muñeco Me da miedo Nainetales Nainetales Contrólate No ponen el Nainetales Que sexy beat, eh Papito rico Ven acá Que te doy Con la cadenita Ok, ya Perdón Perdón Tú, no se dan por vencidos ¿Cuántos culos Vamos a dejar ponerte? ¿Cuántos culos? Ay, no sé Depende de cuántos quieras ¿Cuántos culos deseas? Deja de quejarte ¿Quién no quiere Patear culos? Por Dios Vamos Ok Volvamos Entonces A lo mejor Como estaba de ese lado A lo mejor ahora está Aquí Oh Debe estar aquí Un muro, eh Supongo que así no vamos a ninguna parte Dios mío, Neku Lo has visto Mierdas de veces ¿Qué leí? Lo has visto miles de veces ¿Puede abrir esta mierda? Bueno, espinas Estos llaves Deja de suerte tan sorprendido Mierda Si no puedo cargármelo Busquemos otro camino tú Oh rayos Este no Mierda Neku, lo siento Te regañaron sin querer ¿Aquí? Eh, ahí está Mira tú Cripea Cripea ahora Acabo de ver a la peris rosa irse Sí, se estaba riendo como una tonta Cada quien se ríe Como lo que es ¿Qué es lo que pasa? Ah, por cierto, chicos Quería pedir disculpas Si por alguna razón se escucha con eco Es que estoy por mudarme En unos días Me imagino que este video lo voy a subir Después de la mudanza Pero El día 27 Me estoy mudando Y estoy en una habitación Completamente vacía Tengo un colchón Y bueno, un colchón Y bueno, eso Un colchón Así que si se escucha eco Es porque estoy aquí vacía Pues No sé Pues lo siento Ya te te Uy, Dios mío Estás muy Control Control Ya, ya Tú, ya, ya Me ha llegado la hora No sé si es el mismo Pero Le parto el culo siete veces Y siete veces vuelve Ay, Dios mío ¿Por qué? En serio Es que yo no entiendo Estos son masoquistas No sé A propósito Es como el tipo que Le confesó su amor a Vegeta Digo, a 777 Perdón Perdón 777 Eres mi amor platónico Güey Te amo Ya, vámonos Mira Me estoy consiguiendo Unas estrellas aquí Ni un juego de Mario Por Dios Ya Déjame salir No me dejabas salir Por alguna razón Tú No estoy hablando Por vencidos No, es el mismo Que nos persigue Por todas partes Ya te dije que Cuantos culos tú quieras Me dio hipo Porra ¿A dónde se ha ido ahora? Ha ido a cagar Por eso no lo ves Está metido en el baño Ay, por ahí se pasea La ríper ¿Qué? ¿La peli rosa? Sí, se acaba de marchar ¿No la has visto? Estaba buscando el tío No, tú Yo creo que la estamos persiguiendo No sé Creo que se comportó De forma rara Como si se riera de nosotros Creo que la estamos haciendo mal ¿Sí? Por favor ¿Por qué estornudas? Ay, pillando un resfriazo Venga, vamos Cascos Tenemos que juntar A ese tipo Y acabar la misión No creo que la estamos Haciendo bien Y por si acaso La voy a guardar Porque la estás cagando Bit Guardando Por favor Gracias Por favor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Vamos a seguir Para ver Debe estar por allá Y otra vez está el bicho Está, ¿verdad? Ahí está Señor Espere Crepe Tocas cosas Ahí está Eh, acá hay otro ¿Por qué? ¿Qué coño? ¿Por qué ahora todos están? Eh, ¿qué hace él aquí? Va a creepear también Es una como orquesta De suspiros ¿Van a creepear juntos? Makoto ¿Quieres creepear conmigo? Ay, Makoto Senpai, por favor Jefe ¿Senpai? ¿Crepeamos juntos? Ahí están Crepeamos Nenes A ver ¿Crepean o no? Jefe ¿Cómo está? Sano como un roble Gracias No te preocupes Coja ahí Estoy bien La mente Tengo que verme así Es que No es un éxito Es el nuevo negocio Me falta habilidad Para tener éxito ¡Eres tonto! Monta ese escándalo Para dejar la empresa Porque creía Que era muy inteligente Lo que tú quieras Pero, ¿sabes? Jefe No soy nada de la vida Por eso voy a confiar En Creeper Ripper O al revés Shibuya me comió vivo Literalmente Jefe, dígame ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Oh, Makoto Tienes que ir a la cama conmigo Digo De De Nada Lo siento No es una pregunta muy justa Tras lo que le hice Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Qué pasa? Espérate, Makoto ¿No me veas que va a creepear? El Ripper Siempre tiene la respuesta correcta Makoto Necesita un consejo serio Y con esto Yo se lo voy a dar Porque no confío En mis habilidades Para pensar Makoto Puedo dejárselo A ver, Makoto Eso es, viejo Va a hacerlo Ahora podemos creepear Bien No sé Esto parece muy importante Para alejárselo de un juego Por Dios Neko, por favor Le llaman a esa acción creepear ¿Qué esperas? Vamos a jugar Ya que de acuerdo Vamos a dónde nos lleva esto Creeper Creeper Invoca ahí un creeper Preparate para responder A su pregunta Y recuerda El blanco es sí Y el negro es no Ok Blanco sí Negro no ¿Y rojo qué es? ¿Qué debería hacer Makoto Con su futuro? ¿Ah? Eso no tiene Eso no es tanto Por favor, Reaper Mostrame el camino Tú improvisa, cascos Ok ¿Qué debería hacer Makoto Con su futuro? Sí Makoto debería ser así Con su futuro Se ha movido Makoto va a hacer sí Con su futuro No, no Toma Blanco sí O sea, ¿eso qué quiere decir? Una respuesta clara como el agua Nada Cada río Porque necesitas respuestas Yo quiero que me digas Qué respuesta es la que te estoy dando Ya va ¿Sabes qué? Necesito un poquitito de agua Bella Bella Yeah, baby Y el tiempo es de tirar el agua, baby Ahí está A ver Dime en qué clase de respuestas te digo Uy, blanco es ¿Te diste cuenta, gilipollas? Ajá Está claro Cómo son las cosas ¿Qué cosas? ¿En serio? Bien, Makoto Creo que tengo tu respuesta Tienes que ir a mi cama No pares, jefe Esto, jefe ¿Con quién estaba hablando? Con una hoja de papel Gracias por entender Sé que piensas que se acabó tu suerte Sí, nada Sale como quiero Bueno, eso es porque No ha sido mi cama Ok, ya Ya, perdón Necesitas más blanco en tu vida Ay, Dios mío ¿Por qué? Qué estúpidos Ay, mío ¿Qué? Está flipando en plan Más blanco ¿Qué quieres que haga? Que me pinte Soy blanco ¿Qué más quieres? Ya me has oído Blanco Acabo que le dijera Ya me has oído chino Pero no Con blanco Más puro Que la nieve virgen Te están indirectas Makoto Huye Y tengo justo lo que necesitas Semen Perdón No Pero jefe Yo no quiero su semen Tuve que mover unos cuantos hilos Para conseguirlos Así que Jefe Yo tengo que irme Cuídese Te está dando su semen Ok, no Espera, Makoto Has olvidado tu blanco Tu semen ¿Has visto eso? Misión cumplida tú Se acabó el juego Pero se muestra Creo que ese no era el juego ¿Por qué no está aquí? Espera un minuto No se la has jugado tú O quizás Crepeamos también Que la vergüenza admitir Ay, voy a oír ¿Cómo puedes Crepear bien? Sobre lo del Reaper Creeper Una pregunta ¿Qué quieres? ¿Es ese realmente En la misión de hoy? Tú ya te lo he dicho No creo que te acuerdes Si no recuerdo Como te dije Reaper Spur 4 Es sport A ver Lo que tú digas Cállate Neeko Por favor Perdona cascos Han pasado dos días Desde que fui un Reaper Ya no me acuerdo De alguna cosa Dos días No es tanto tiempo Por favor Reaper Coño Neeko Estás hablando con Beat Madre Cristo Mira La próxima vez Presto un poco más atención No cumplíamos la misión Si damos palos de ciego Palos de ciego Tío ¿Por qué tengo que ser así? ¿De idiota? Bueno, no sé Nunca cambiaré No, los hitos nunca cambian ¿Te acuerdas de Rhyme? Sí Pobrecita Tenía que lidiar contigo Todos los días Solía decir las mismas cosas Que eras tonto Como dientos de beso Tío Pobrecita Creo que tienes que aguantar Beat No confío en esa señorita De pelo rosa Lo que dice no tiene sentido Hay que cogerlo con pinzas ¿Vale? No tenemos tiempo para pinzas Tampoco para cometer errores Despacito Y con buena letra Ay, que kawaii Como una tortuguita Te lo estoy diciendo, Beat Hay que buscar el murciélago dorado No tenemos tiempo para murciélagos Tampoco para cometer errores La prisa no es buena consejera Este tipo se sabía Un montón de estos dichos Era como una anciana En cuerpo de niña Mira, mira Tiene cara de vieja Ella siempre tenía Ya va No voy a arruinar el momento De kawaii Dearte Y voy a quitarle el mouse De la cara Ella siempre tenía Un refrán a mano Sí, como una anciana Y sabía ir por delante Pero yo nunca Aprenderé No eres gilipollas Incluso ahora Cuando ella más me necesita ¡Está muerta! Ya sé que tengo que empezar Las cosas con calma Lo sé de verdad, tío Pero siempre me asusto En vos encontrar La respuesta Vaya hermano Estoy hecho ¿El hermano? ¿What? ¿El perramio es tu hermana? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No te lo...? No... Bueno, se parecen mucho Sí, somos de la misma familia Hostia, tía Yo pensé que eran novios Llegamos al CM juntos Nos hicimos compañeros Y luego yo... Eh... Tú no hiciste nada Es como si lo hubiera matado, tío A lo mejor la mataste antes No sabes ni la mitad de las cosas Pero tengo que ser tan estúpido No sé Pero tengo que dejarlo por aquí Porque ya llevo mucho tiempo Tengo que parar el vídeo X y Z, chicos ¿Les ha gustado el vídeo? Sentimental Y hermoso Que está a punto de pasar Bueno, ¿qué está pasando? Dejar un pulgar arriba Y compartirlo con tus amigos Muchas gracias Por mirar